¿Qué pasa? Están empezando a entrar y no puedo detenerlo Jajaja Empecemos a obtener visitantes Wow, que de Spiderman japonés ¡Sos Spiderman! ¡Jajaja! ¡Los padres! No te llamaré ¿Qué? Hey, dono I love me Oh, qué buenísimo No, otra vez Ok, se ve mejor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Spider-Man! ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¿Eh? ¡Bah! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Spring! ¡Ehh, ok! ¡Ey ay 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 win! ¡WOUS!